Ahí te va mi compa Daniel Najera Na chusha kuku ndombiche Kwa chimeo kuku anyalo Na sandabillo rakao Xina miba y sandabillo Na chusha kuku ndombiche Kwa chimeo kuku anyalo Nuba xe Na nuba xe Na atm yo kukwju Nanti a으로ke, Uteev kei oxymambio Na ngusen ne liebe xin yon Babasa kao shang xin yon Ra shakun oun ya bakuy yo Ay, ay, ay Y suele mi compa Arturo Luna Hasta en los Estados Unidos Y suele mi compa Arturo Luna Na kwa kawo hindo bichi Ndavita unyalo ndubi Shirani kwenyo sandabi ujo Shemira hindo bichi Bichi rako se niba kuy Enganyalo shika shiyo Nubi kabi shika yu Ndavikabi kuy intu Ndjoki shi bayo Ndako se niba yu shiyo Basakao shau shiyo Rasha kundi abaku yu Y suele mi compa Nico Y sus teclados Parando a la raza de la guía yu kunduni Llano de nopal Y suele mi compa Jarol mi bar Cheno bonito Hora Y sus teclados Cheno golpe Este line Enrique